Bueno, es eso, ¿eh? Mucha suerte. Tendrías que haber estudiado más. ¿Sos una boluda? Siempre lo mismo, boluda. Tendrías que haber estudiado más. Boluda, boluda. Siempre lo mismo. No servís para nada. Siempre lo mismo. No servís para nada. Tendrías que haber estudiado más. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. No servís para nada. Boluda, boluda. Boluda, boluda. Boluda, no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada, boluda, boluda, boluda. Boluda, 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 boluda. Boluda, boluda, boluda. Boluda, boluda. Boluda, boluda.